...a la Secretaría de Finanzas, a dar un nuevo movimiento de la directora de Díaz, que se integrará con la Secretaría de Díaz, con la Secretaría de Trabajo, de Víctor Alejandro Corroca Díaz, que está de una profesión especial en Ciudad Mondeo y que con esto está llegando a Serena Morales Catero para poder cumplir la Secretaría de Trabajo y Finanzas, a Francisco Álvarez Cáceres, a Luis Cácero de Zaballo, a Andrés López Cáceres, a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Información y a la Secretaría de Información y a la Secretaría de Trabajo durante esta semana que nos permitirán enfocarnos en la Secretaría de Trabajo y en la Secretaría de Trabajo. ¡Gracias!